¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Corazón, se acabó, se acabó, se acabó, y te digo, mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco, mentiroso, corazón mentiroso. ¡Qué te lleve todo, por favor! ¡Qué te lleve todo, por favor! ¡Qué te lleve todos los premios! ¡Qué te lleve todo, por favor! ¡Qué te lleve todo, por favor! ¡Para qué te ruges! ¡Gracias, gracias a tu regalo! ¡Me ha sido bien cantante! ¡Gracias! ¡No me critiques más mi lente! Bueno, un fuerte amigo, un saludo para alguien. ¡Han esperado y envías un saludo! Ahí está, ¿cómo se llama tu mami? ¡Eli! ¡Hola, Camila! ¡Hola, Jazmín! ¡Hola, Jazmín! ¡Hola, Jazmín! ¡Hola, Jazmín! ¡Hola, Jazmín! ¡Que ya se estuvo sacando fotos por nosotros! ¿Qué tal, querida? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¡Tranquilízate, friso! Vamos a preguntar, ¿cuánto años, Jazmín? 18. Ya, puede decir. ¡Qué desfile! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Desde Areboa! ¡Desfila para todo el país! ¡Ahí está, Jazmín! ¡Eso, Jazmín! ¡Eso, Jazmín! ¡Me encanta el destaque! ¡Qué doy! ¡Presciente! Porque después te pusiste toda roja luego. ¡Va a ser tu novio, ¿verdad? ¡Roja! ¡No te vas a ser! ¡Esa es la manera de preguntarle, Carlitos, si tenés novio! ¡No te vas a ser! ¡No te vas a ser! ¡No te vas a ser! ¡Estás soltera solo! ¡Pues muy chiquitita luego! ¡A mí, hija, vos no tenés que tener novio hasta los 30 más o menos! ¡Imposible! ¡Ay, pues! ¡No, no, no! ¡No me hagas caso a Pati! ¡Mirá cómo terminó! ¡No! ¡Por favor! ¡Por eso estoy así, rejuvenecida siempre! ¡Mirá cómo la vas a ir! ¡Hija de casa! ¡Ah, Pati! ¿Vos sabés que ahora le doy crédito? ¿Viste que voy a hacer siempre así? Así de con un ojo. ¡Tic, tic, tic! ¡Tic, tic, tic! ¡Por eso no va a ser! ¡No me va a hacer por eso, no! ¿Y le esforzada de más? Mañana me voy a consultar y después les cuento. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Pero ojo! Bueno, Camila, contanos a qué te dedicás. ¿Estás estudiando? Estoy estudiando. Pero terminaste de alcohol, ¿eh? Este año terminó. ¡Venga, ahí está! ¿Se hace todavía las fiestas así por términos del colegio? ¿Qué nosotras sí vamos a hacer? ¿Sí? Estamos pensando hacer. ¿Y qué, por ejemplo? ¿Ya van a poder tener este fin de año fiesta de... ¡Ah, vale! ¡Vuelve todo, vuelve todo! ¡Todo! Ya todo liberado por sí conmigo. 300 personas. Ahí está. ¡Exacto! ¿Se puede? Sí. Todo bien. Están haciendo actividades ya como para... Antes pues mi época, Nato, nuestra época. Nosotras hacíamos fiestas, periodas con comida. Siempre tiene idea para juntar la platita. ¿Están en eso? Todavía no. Sí, el domingo tenemos un hamburguesado. Ah, totalmente bien. Pero colación ya. Sí. ¿Y si se quieren ir de viaje o qué es lo que hacen hoy los jóvenes de hoy en día? Nosotras vamos a hacer una fiesta en más. Lindo. ¿Ustedes viajaron? ¿Alguien viajó acá con el viaje? Yo viajé. Yo viajé. Cancún. En la época de San Ignacio hacíamos caburé en todas las esquinas de la ciudad. ¡Qué rico! ¡Bravo! No todo el año, pero toda la estación de otoño e invierno. Después hacía calor ya ensalada de frutas, sanguíos y naturales. Y nos preparábamos. Siempre la actividad era constante. Claro. Después ya eran las fiestas, las discotecas. Y así recolectábamos y bueno, terminábamos pagando 100.000 y eso cada uno para ahí uno murió, otro pasaje. En esa época digamos que ya era platita y luego también. Claro. Pero de verdad lo que te decimos con Oscarcito, Pati, ahora otro nivel de viaje de los... ¿Dónde se van ahora, por ejemplo? ¿Debilo que se van a por cero y se van a Cancún y eso? No, mamá. No, no, ella en colectiva está acá en Cancún. No, no, ahí se, como nosotros. Sí, que se componen por el camino, eso no. Pero nunca van a saber lo que es. Qué arco. No, me está conmustando. Yo quiero saber, Susi de Piñera, por ejemplo, qué hizo por su colación, qué pasaba en su época. Sí, bueno, nosotros organizábamos tallarinas, hacíamos empanadas. Y nos fuimos nosotros a una playa que está cerquita a Enfos. Ajá. En esa época no llegamos a Camboriú. Octateles, Camboriú. Pero después sí, ya. Si quieren yo les puedo dar mi departamento en Barra de 10. Ah, pero aquí no vamos. Ya, ya te digo. No, no, no. No, no, no. Vamos, ese de verdad y Teina puede llegar a suceder en algún momento. Bueno, Jazmín, querida, algo que quieras contar más, algún hobby que tengas. No sé, por ejemplo, me decís, Patti, yo canto, yo bailo, yo... Estoy en el coro de la iglesia. Ah, mira, bien. Ah, canta. ¿En serio? ¿En serio? Entonces tenés una voz angelical. No. Hay que escuchar. No. Claro que sí. No. Por eso. Yo me acuerdo de los temas de los del coro de la iglesia. Está bien. Yo te puedo acompañar con esto. ¿Cuál es el tema que la está rompiendo? En el coro de la iglesia, por ejemplo, Jazmín. Te lo pido. Pues sí, este explota la iglesia cuando se canta. En mi capilla, por ejemplo, es Ñañem Bate. ¿Cómo es? ¿Podemos escuchar a un chiquitito? ¿Cómo sería? Ñañem Bate, ya harí ese. Ya se ilumina. A ver, dale, Jazmín, vamos. No me sale. Te vamos a decir, tiene vergüenza. Yo te acompaño, yo te acompaño. Pero esta música nadie conoce. Nadie conoce. Ah, ok. Ustedes no van a conocer. ¿Y qué hay otra de su capilla que no sé? Pero de su capilla no más. Dale, a ver. Este es, por ejemplo, un clásico que nosotros cantamos. ORE, E-MORI, U-U-U, U-E-R-I-K-O. Qué linda voz. ¡E-MORI, U-U-U-U-U-U! ¡E-MORI, U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U! ¡Oga pui, ven yamon barete, ñandese! ¡Bien! ¡Qué canta! ¡Nova, nova, nova! ¡Qué lindo tema! Amiga, vení, vamos a jugar rapidito. En caso de que no la invoques, ya tenés tu premio directo de tu producción, que ya fue tu reto. Mírame, ¿podés ubicar mejor vos la pelota? Porque en esa dirección, que vos digas que está en el medio. Lo que pasa es que es por acá, más o menos. Ahí está. Bueno, juega Jazmín, compañeros. ¡Vamos, Jazmín! En tres, dos, uno. ¡Vamos, Jazmín! ¡Epa! ¡Deja el meter! Así casi. Estuvo cerquita, Jazmín. Vamos, Camila. Ahora se hizo más fácil con el perchiño con la rampa, porque le da un efectito. Sí, señora. ¡Vamos, Jazmín! ¡Vamos, Jazmín! En tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Echa, ya, ya, ya! ¡Casi! ¡Mierdísima! ¡Vamos, Jazmín! ¡La tercera, la vencida! ¡Vale, Jazmín! ¡Un juro por mi vida! En tres, dos, uno. ¡Casi! Ahí está. ¡En tres, uno! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Aquí! ¡No te preocupes, te llevas un kit de guapo, Zuní, por favor! No, es nuestra oficial de guapo, Zuní, por favor. ¡Un kit de guapo! ¡Ahí está! ¡Felicidades, amigas queridas! ¡Algún saludito que quieras contar, Jazmín! Para mí, mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Elisa. Doña Elisa, cómo no, besos grandes. ¡Chantos padres! ¡Ya, con la atención! En David, en David, a él, pero en su pantorrilla. O sea, que te están mirando, David. Quiero tener tu pantorrilla. ¿Por qué lo que él busca? ¡Es un tatuaje nuevo! ¡Muy lindo! Sí, es temporal. ¡Ah, esto es temporal, eh! En la playa, en la playa. ¡Sí! ¡De nuevo! Este, bueno, tiene una historia. ¡Ah, mira! ¡Esperante, dale! ¡Es un feriado! No tenemos nada que hacer acá, así que es contando la historia. Una historia entre tus dedos. ¿Le gusta, Carlitos? Bueno... No, una historia entre tus dedos. Yo pienso que... Bueno, pero vamos a hacer bien las cosas. Mostra tu tatuaje y quédate quietito. Aquí está. ¡Qué miedo! ¡Es que era de verdad! ¡Es puta! ¡Es puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, mira! Bueno, ahora sí, pues... ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué es la historia? ¿De fondo nos puedes contar? En este tatuaje, pregunta... Primera pregunta, ¿se va a volver un tatuaje de verdad? Puede ser. Ok, pues, linda está. Te va a quedar muy linda, amigo. Contá, no, ahora la historia, por favor. Bueno, yo ahora vine de vacaciones... A ver... Y una de tus colegas llegó de vacaciones. A ver, espera, espera. Espera, espera. ¡Espera, Natu! ¿Vinieron juntas? No, 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 no. Es cuestión que yo estoy de vacaciones. ¿Por qué sabes? Me vine y dije, me tengo que ir a ver la natu. Ahí está. ¿Qué tiene que ver con el tatuaje? No sé todavía, pero está muy chato. Bueno, el de mí es... Ah, vos viniste a verme a mí. ¿Vos estabas de vacaciones? Sí. No, yo... Ahora está de vacaciones y aprovechó para venir a verla. Ah, pero era venir. Entonces, ¿de dónde estás viniendo? De Bahía Negra. Ah, bueno. ¡Ya! ¿Qué tiene que ver todo eso con tu tatuaje? Claro, vos querías saber si a mí me gusta el tatuaje ahí. Ponele. Venga. Ponele. ¿Vale, en serio? ¿Y después cómo? Ponele, ¿qué? Bueno, este es un cerrojo. ¿Qué? Y una llave acá. Un cerrojo. A ver, a ver. Ah, ¿y cómo para meter la llave? La llave. ¿Quién tiene la llave? De tu cora. ¡Ay, Dios! Nada, tú vos tenés la llave, amiga. Últimamente, ponle la llave, boluda, por favor. Últimamente Natu la está rompiendo con todo. ¿Qué pasa todo? Ustedes quedaban con... Última, última... Este es mi año, chicos. Este es tu año. De Bahía Negra, no sé qué te fuiste a hacer por ahí, robaste una llave. Bueno, pero a ver. No, ¿qué pasa, chicos? Que le robé en la distancia. Natu, ¿vos tenés que trabajar una llave en tu cuerpo? No puedo contar eso, Pati. Perdón, ¿dónde estará esa llave? No puedo contar eso. ¿Qué llave? ¡Ah! Pero, vos sabés qué, yo quiero que te hagas ahí un tatuaje, te quedas muy lindo. Ese mismo está muy lindo. Ese mismo está muy lindo. En verdad, sí te va a doler, pero te va a doler, ¿eh? Dicen que ahí duele. Sí, ya sé, sí duele. Ahí más arriba, no te hagas la llave. Después, bueno, y después vas a buscar aquí el tatuaje de la llave, supongo, ¿verdad? Y bueno, y... Natu, no le mire, pues Natu, pero está casada ya. Sí, está casada. No, no sé. No, no, no estoy... ¿Puede ser que ella haga una llave acá? Ah, ¿querés que yo me haga una llave acá? ¿Vos sabés que yo quiero hacer un tatuaje por acá? Ya, espera, ya que estamos, ya que estamos, ¿no quieres que es Zuni? Ah, podemos llamar a ese tatuador. ¡Es una llave! ¡Parece una llave! ¡Zuni! ¡Zuni tiene uno! ¡Esta es la llave! ¡Esta es la llave ahí! Zuni, ¿por qué en el lugar de tatuador para que le tatúes? ¿Yo le puedo mostrar un tatuaje? ¿Qué trae? ¡La llave! ¡No! 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 ¡No es un candado! ¡Ah! ¡Le mostró esto a la vez! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa! ¡La llave era, no el candado! ¿A dónde el viaje es Zuni? ¡Muy bien, Zuni! ¡Me acaba de dar un infarto a Donel! ¡El Dios! ¡Ese es lo malo! ¡No, permítame! ¡No voy a contar lo que pasó! ¡No se asusten! ¡Zuni le estaba mostrando! ¡Le mostró la llave inglesa, eh! ¡Tranquilo! ¡Oh! ¡No! ¡Me estaba mostrando el tatuaje! ¡Ese es el tatuaje que tienen en el abdomen, chicos! ¡No sean mal pensados! ¡Por favor! ¡Claro! ¡Bueno, desde Bahía Negra viniste! ¿Cuántas horas son hasta allá? ¡Ehm, también está 20 horas! ¡¿Cuántas horas?! ¡¿Cuántas horas?! ¡20 horas?! ¡Ay, juegoyos! ¡El arco de guapos! ¡Ay, boludo! ¡No, mío! ¡El arco de guapos! ¿Por quiénes viniste? ¿Viniste? ¿Vinieron en algún grupo de familia? ¿Cómo? No, yo vine con mi papá, pero él no pudo venir hoy en el programa. ¿Y cuándo llegaron? Llevamos el jueves. ¿Jueves? ¡Vaya Negra! ¿Tienen familiares acá? ¿Se quedan ustedes por acá? Sí, sí, nos quedamos. ¡Qué guapo! ¿Cómo está el camino eso? Porque generalmente cuando... ¡Vaya Negra! ¡Vaya Negra estamos hablando de arriba! ¡Ariba! ¡Ya, ya, ya! ¡Chaco, Chaco, 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 de verdad! El día sánica ya se está faltando. Ya se está faltando. Ese va a facilitar absolutamente todo para la gente de hacia allá. Solo falta 200 kilómetros nomás de asfalto para llegar a Vaya Negra. ¡Ah, genial! Pregunta una cosa, ¿verdad? Viviste ahí siempre toda tu vida, sos de ahí y luego naciste. Sí, crecí ahí. Sí, soy vallano. ¿Y vallano son, verdad? Sí, vallano. Soy vallano. Soy vallano. Me gusta ver. ¿Qué vallano? Ajá. Bailo samba, bailo... Sí, bailo todo. ¿Y qué hay por Bahía? Vení un poco más adelante. ¿Qué hay por Bahía Negra? ¿Qué hay por Bahía Negra? La Bahía Negra. ¿Qué hay? No, pero yo nunca me fui. No sé si alguno de ustedes... No sé. 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 No sé qué hay, por ejemplo, que hacen para divertirse por Bahía Negra. Bueno... Aparte de ver, vive en la tarde, ¿verdad? Sí, todo el mundo está viendo ahora. Todo Bahía Negra. Ahí va Bahía Negra. Saludos, saludos, saludos. Es que hablan portugués. ¿Qué? Espera, como amigo, pero nadie se va a enojar ahí por Bahía Negra porque tiene ese tatuaje y querés que yo me haga acá un... No, no, nadie. Nadie, nadie. Claro, espero que no me vengan o qué, porque yo me voy a hacer acá uno. Ahí está. A mí mismo me voy a hacer. No se va a enojar nadie. No, no. ¿No lo metes? Nadie. ¿Qué? ¿Qué te vas a hacer? Sí, pues tengo que ver bien primero y que me expliques bien el significado de su tatuaje. ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué es ese rojo para entrar a su pierna? No, no, no. A mi pequeña piel. No, no, no. Bueno, seguí contándonos lo que hay por allá. ¿Cuál es la acti? A ver. ¿Qué hacen? Bueno, pesca, 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 tenemos nuestra actividad en el polideportivo, un solo polideportivo ahí en el pueblo. Ajá. Ah, sí. ¿Qué es para allá bailar y eso? Ahí es. Policía que hace el polideportivo. Yo en un concurso de baile en Puerto Rico. Ajá, mira. En un concurso donde se hizo todo, ¿cómo no? Toda la región de Alto Paraguay. Ajá. Y yo con mi pareja y mi pareja otra vez se había eliminado y me quedé solo. Ajá. Entonces me dijeron, entra vos. Impresionante. Bueno, acá estamos viendo una para que ustedes sepan, su madre del ojo, que es lejísimo. 20 horas. 3.900 personas. Se conocen todos. Ay, sí. Sí se conocen entre todos, ¿verdad? Sí, todos, todos. Esto es la foto satelital que acabamos de hacer. Imagínate. Una superficie de 35.057 kilómetros cuadrados. Sí, señor. Y hace mucho calor, ¿verdad? O sea, si aquí nosotros estamos sintiendo hasta 37 ahora mismo. Sí. Allá eso... Sí, 42 grados. Impresionante, ¿eh? Bueno, qué gusto que estés acá hoy, amigo querido, acompañándonos. Gracias, gracias. Queremos que te lleves un lindo regalo. Gladys está por morir. Vamos a jugar ya. Ahí está. Acomódate bien como vos quieras, amigo padiano. No, en boca baila, Pati. Ya la avisamos. Ah, mirá vos. Yo quiero que baile luego. Claro. Vamos, mi querido. En 3, 2, 1, ¡vamos! Ay, vos, ¿sabes qué? ¡Una! Por favor, te pido, llévate algo porque... Ay, cuepete. ¿Por qué me voy a tener ahí? ¡Hala, qué chico! ¡Hala, qué chico! Como hombre, preparen un lindo regalo por 20 horas de viaje. En 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Y caí! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi, casi! ¡Vamos, una más! La misma técnica, amigo. En 3, 2, 1, ¡vamos! Ay, 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 pero... Bueno, atención, se va a llevar un calzado guapo impresionante, más un kit de guapo, así que tiene que cumplirme, dice producción. Atención, nuestro amigo David, de Bahía Negra, tiene que... ¡Baila! 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 ¡Aquí! ¡Eso es eso! ¡Aquí! ¡Uca, va! ¡Baila! ¡Sí! ¡Baila, mamá! ¡Ya te digo, después de 20 horas de viaje! ¡Vamos, crossover! ¡Aquí! 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 ¡Cambio de ritmo entrado! ¡Uno! ¡ уже! ¡Eso! ¡Baila, algo! ¡Baila, los aplausos! ¡Assista que se quiere! ¡No tenemos más tiempo en السpet de Iblanda porque bueno! Bueno, respirá un segundito, te ganaste un calzado más un kit de guapo para que vayas, encima le va a servir bien los calzados de guapo que suenan a prueba y todo para meterlo por todo el saco. Bueno, por favor, un gran saludo a toda la gente de Bahía Negra, en especial a quienes. Bueno, a mi familia, a mi amigo y a mi colega del IPS. Ok, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, qué placer. Natu se va a tatuar la llave y te va a pagar, Néstor. Eso, Néstor, bienvenido. Hola, Néstor. ¿Cómo estás, Néstor? Qué camisier y me fío, Néstor. ¿Cómo te vas, Néstor? ¿Cómo te vas a bañar? Todo bien, excelente. ¿De dónde, amiga? Yo soy la capieta. ¡De la capieta que fila, Néstor! ¡Oh, Néstor! Impresionante, chicos. Esa es la pocha, me gusta tu estrés. ¿Se conocían con David o no todavía? No, no, por sufrir a ver, Néstor. Aquí ahí nomás están sacando fotos. Me encanta la solidaridad que se arma a mí de la tarde porque pensé que eran amigos. Ya le estás sacando fotitos. Saca a los otros bien de la vida. Ahí está. ¿Qué es lo mismo? ¿Eh? Todo, ya nos encanta. Yo pensé que eran amigos. No, primero. ¿De capieta? Sí, de capieta. ¿Qué nos contás, Néstor? ¿A qué te dedicás? Yo trabajo como cajero. ¿Ah, qué? Sí. Bueno, sin decir qué local es. ¿Es un local de comida, supermercado o qué? Supermercado. Bien, muy bien. Bueno, Néstor, ¿estás en paredes acá soltero? Soltero. ¿Qué? ¿En busca de novia? ¿Vale? ¿Casa de soltero? Pero si llega el verano, chicos, hay que estar soltero. El verano se disfruta mejor soltero. Sí. Eso dicen, pero yo no creo la verdad. Claro, me contaron. Claro, pero bueno. Yo creo unos cuantos veranos y... Necesitamos jugar, me dicen. Le pasamos la pelota, Néstor. Hoy nos está presionando mucho, Gladys. ¿Qué es lo que le pasa? ¡Qué discusión! Tere, tere, tere parece, Pati. Le hace falta. ¡Qué bárbaro! Jugamos con Néstor. En tres, dos, uno, vamos. ¡Vamos, Néstor! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mamá! ¡Casi, casi! A punto, Caramelo, Néstor. En tres, dos, uno, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Néstor, amigo, que buena la tinta que vas a tener con tu alzado, guapo, impresionante. ¡Muchas gracias! ¿Algún saludito que quieras mandar a una Gigi que te esté mirando por ahí? No, le mando mucho saludo a todos mis familiares de la ciudad de Gavieta. Eso. Y a una amiga me adora muchísimo. ¡Eso! ¡No, no, 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 ninguno. Se golpeó por eso. ¡A la rodilla, siempre la rodilla! ¡La casa! ¿Cómo andamos, querido? Bien. ¿De dónde sos, Freddy? Acá, en el barrio Herrera. ¡Ah, mira, se quita! Sí, sí, sí. Estaba tu día feriado, dijiste. No, de un ratito. No, me echaban de la casa. ¡Ahí está! ¡No sos, Freddy! ¡No, no, Freddy! Demasiado me enojé por eso. ¿En serio me quedó? ¡No, no! ¿Cómo puede ser? Una patrona debe ser tan buena. ¿Cómo se llama? Sí, no es buena para mandarme acá. ¿Quién sabe qué le llamó Freddy? ¿Qué hiciste para que te engañemos, eh? ¿Vale, señor Mosepio, para mí es una gran historia? ¿Cómo se llama Lapa? ¿Lily? ¿Lily o no? Lili, soy una capa, amiga querida. Le vamos a cuidar bien a Freddy. Vení con Freddy, vamos a jugar. Ahí está la pelota. Entonces, trate que es Freddy. Vení, amigo querido. ¿Aca? Donde vos, ahí, podés, en esta línea roja, podés acomodar... Línea imaginaria, obviamente. Esa misma. Línea roja. Cuando vos quieras. Pon potencia luego, eh, así, Pachi. Igual, Zuni, ¿le puedo pasar la pelota que está ahí debajo? Claro. Zuni, por favor. Me están mirando con cara de... A Freddy, Zuni. Ya, aunque tú quieras, señora, están mirándose. Dale que churro. 3, 2, 1, vamos. Ah, Freddy. Uno más. Venga, Pacho. Vamos, Freddy. ¿Cómo deés, amigo? Freddy. En 3, 2, 1, vamos, Freddy. Ah, no, no, no. Bueno, atención, Freddy. Yo te cuento que quiero ver haciendo picaditas. A ver si está esto por acá. Ah, picadita. A ver qué sale. Sí, picadita, cómo no. Ahí está, tenemos acá otra. Y en la cocina, Freddy. No, puede ser con esta, está bien. A ver qué tal le va a Freddy haciendo picaditas. 120 no me va a tener que hacer. No, mentira. Pásame, 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 pásame. Ese ya hizo. Ese. ¡Ese! ¡Ese! Muy bien. ¡Fuera, amigo, querido! Gracias, gracias, Freddy. Saludos. Gracias, Freddy. Le avisamos a la señora. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy.